Y mi íntimo dolor Llega bien de tu cariño a mi dolor Y tu traición Y tu traición Si el tema de amor te encuentras Ay, 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 una vez ¿Está inspirado el Chabelo? Lo que yo sufro por hoy No niegues que me quisiste Porque tal vez Tus ojos avergonzados No querías No querías Esa es la canción de Cuna Nú Que amor te encuentras No querías No querías Lo que yo sufro por hoy Esperar Que si amor diste Amor te dé No querías Que me quisiste Y yo también Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¿Puedes acompañar esto? Gracias a la sale de la joya